Hijo, te estoy preparando el mejor arroz del mundo. Vas a ver cuándo lo pruebes. Eso está por verse. Como yo soy algo de mí, fran de mí y mío. Yo no soy un verde valle. Sí, yo soy un verde valle. Comprobado por la voz de los expertos. Verde valle, número uno en ventas. El más limpio y en telo.